Hola, soy Eloisa Díaz Insunza. Nací en Santiago de Chile el 25 de junio de 1866 y fallecí en Santiago el 1 de noviembre de 1950. Fui la primera mujer chilena en estudiar medicina en la Universidad de Chile y la primera médica de Chile y América del Sur. Realicé mis primeros estudios en el colegio dirigido por Dolores Cabrera Martínez, cursando las humanidades en el colegio fundado y dirigido por Isabel Lebrun de Pinochet, en el Instituto Chileno y finalmente en el Instituto Nacional. En 1880 postulé a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, tras la promulgación de una ley precursora del ministro de Educación de Chile Miguel Luisa Munate Guialdunate en 1877, que permitía el ingreso de mujeres a dicho centro de estudios. Me gradué en Medicina en Cirugía el 27 de diciembre de 1886, presentando como tesis un manuscrito titulado «Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo». Recibí mi título profesional el 3 de enero de 1887, convirtiéndome así a los 20 años, en la primera mujer chilena y sudamericana en graduarse y obtener un título en Medicina. Junto a mí inició sus estudios Ernestina Pérez, quien fue la segunda mujer en entrar a la Facultad de Medicina y titularse de médica cirujana en la historia de Chile, lográndolo una semana después que yo. Hice importantes aportes a la medicina social en Chile. En 1888 se realizó el primer congreso médico chileno, y en él se inscribieron 128 profesionales de Santiago y 118 del resto del país. Fui una de las pocas mujeres que participaron como expositoras. Mi ponencia se tituló «La caridad pública». Están las pocas mujeres que se les haltaba yinfl dobrze, porque yo estoy durante una